En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nos invita a escuchar y a poner en obra su Palabra, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero Él les respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la practican. Queridos hermanos y hermanas, nosotros, aunque no somos familia directa de Jesús al modo consanguíneo, lo somos espiritualmente porque lo hemos dejado todo para ser sus discípulos y misioneros. Y por lo mismo, necesitamos en primer lugar escuchar su Palabra. Y para aquello, tenemos que tener oídos de discípulos abiertos y atentos para discernir su voz entre otras voces. Los que son de los míos escuchan mi voz y me reconocen. Y yo también las reconozco, dirá en el texto de San Juan el Buen Pastor. Pero no solo necesitamos escucharla con los oídos, necesitamos ponerla en práctica. Y para eso, necesitamos profundizar en ciertos hábitos que nos ayuden a ponerla por obra, esa Palabra, pero no de manera aislada u ocasional, sino a ponerla mediante actos permanentes, tanto personales como comunitarios, en obras concretas. Pidámosle al Señor que así como para el estudio a veces lo hacemos solos y otras en grupo, podamos llevar a la práctica de manera personal y comunitaria lo que Dios nos pide, para que como María seamos aquellos que acogen la Palabra en su corazón, pero luego la ponen por obra, la realizan. Que la esclava del Señor nos ayude a decir cada día, «Hagas en mí según tu Palabra». Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, que acogió y puso por obra la Palabra de Dios, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.